Facebook se disculpó este viernes por un virus que podría haber expuesto fotos no publicadas de unos 6,8 millones de usuarios en un periodo de 12 días a través de aplicaciones de terceros. En el último de una serie de incidentes sobre la protección de datos, la red social dijo que utilizando el inicio de sesión de Facebook y dando permiso a aplicaciones externas para acceder a las fotos, se podría haber llegado a ese lapsus involuntario entre el 13 y el 25 de septiembre. Las compartidas en Marketplace o en Facebook Stories, el experto indicó que el virus afectó además a fotos que la gente descarga en Facebook, pero que decide no publicar. «Almacenamos una copia de esa foto para que el usuario la tenga disponible cuando regrese a la aplicación para completar su publicación», explicó. VAR señaló que los usuarios afectados serán contactados y podrán acceder a un servicio de atención al cliente donde podrán ver las imágenes que podrían haber sido afectadas. Lamentamos lo que ha pasado, lamentamos lo que ha pasado, se disculpó. A comienzos de la semana que viene lanzaremos herramientas para los desarrolladores de aplicaciones que les permitan determinar qué usuarios podrían ser alcanzados por este virus. Punto. Trabajaremos con esos desarrolladores para borrar las fotos de los afectados, Facebook ha estado enfrentándose a diversos casos vinculados a sus prácticas de protección de datos, sobre todo desde la revelación hace nueve meses del escándalo Cambridge Analytica, que provocó investigaciones parlamentarias y llamados a boicotear la red de más de 2.000 millones de usuarios. Gracias por ver el video.